¿Qué es la merluza? Una receta que si tienes los ingredientes en casa, en 20 minutos, media hora, haces para 4 tranquilamente sin asfixiarte para nada. Esta merluza la vamos a hacer en salsa verde. Y para hacer la salsa verde siempre hemos utilizado unos ajitos, una cebolleta, un poquito de vino blanco, chacolí en mi caso, pero un vino blanco que adorne el de su zona. Un poquito de caldito de pescado, harina, unas almejas y un pimiento que voy a asar. Lo primero que voy a hacer es poner a sal el pimiento, que es lo que más tiempo nos va a llevar. Ponemos sal. Así. Y una gotita de aceite. Aceite virgen extra. Ahí. Para darle el tonito. Esto es. Como una cucharada de aceite, una cucharada, ¿eh? Suficiente. Nos vamos al horno. 200 grados, 25 minutos. Y este pimiento lo tendremos perfectamente asado. Para cerrar el horno, golpe Shakira. Vamos a hacer 4 lomos extraordinarios. Y aquí tenemos pedazo de lomo. De ahí sacaremos dos raciones. Y de aquí, las otras dos. Ponemos la cazuela al fuego. Vamos a hacer en esta cazuela la merluza banker. Ponemos 4 cucharadas de aceite virgen extra. 4 cucharadas, porque la cazuela es hermosa. Así. Picamos el ajo. Picamos el ajo. Picaremos la cebolleta y lo ponemos a pochar. Cuando tengamos esto pochado, le pondremos la harinita, el vino blanco, el caldito de pescado, el perejil picado. Y ya le añadimos las almejas y los trozos de merluza. Pero vais a ver qué fácil. Vamos a añadir a ese ajo cebollita bien picadita. Ya veis la cebollita pochándose. La voy a poner a fuego suavecito. Mientras yo ahora limpio el pimiento, le quito la piel. Un pimiento asado se le quita muy fácil. Mirad, por ejemplo, este trozo. Lo ponemos aquí. Le ponemos caldito de pescado. Y lo trituro. Mirad. Sencillo. Esto luego al final nosotros le pondremos a la cazuela. Pero primero tengo que marcar el pescado. Estoy poniendo un poquito de harina. Como dos cucharadas de harina. Ahora a los lomos de merluza les pongo sal. Joder, vaya lomitos. Esto es un placer. Estábamos aquí mirando esto. Mirad esto lo que es. Cuatro lomos de merluza. Como esta. Vaya espectáculo. Ahora le ponemos las almejas. Ahora le ponemos vinito blanco. Un vasito de vino blanco. Un vaso de vino blanco. El doble así de caldo de pescado. Un caldito de pescado. O un caldo puede ser de espárragos. Que habéis abierto una latita de espárragos. La lata de espárragos, el caldo de los espárragos. Y si son de espárragos frescos, le va que ni pintado. Le va que ni pintado. Mirad. Ya tenemos... En la cazuela está marcada. Esto es cuestión ahora de minutos. Minutos que pueden ser, en este caso que los lomos son gorditos y las almejas gorditas, puede ser cuestión de ocho o diez minutos. Perejil. Picadito. Esto sería en salsa verde. Así, tal cual. A esta merluza ahora le hacemos esto. Esto era lo que mi madre se acordaba desde hace 35 o 40 años que yo hacía esta merluza. Cuatro minutos de cada lado. La merluza estará. Y las almejas también. Y entra ahí. Ahí va, mamá. Ahí estamos. Me falta ponerle el toque de los pimientitos. Te he pensado que los íbamos a aprovechar. Les he puesto un poquito de aceitito y sal. Y los voy a colocar aquí. Ahí os va. Una receta diez que podéis hacerla, yo creo que en media horita en casa, tranquilamente. Amá, con todo el cariño. Tu hijo Carlos, merluza bánquer. Para ti y para todas las madres de España. Un beso muy grande. 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 Gracias.